Festival de ADN Roca salvo Laratro Para TBR, los amigos de TBR, Axel Rocha Las lugar a esta chanza son el ganso y la ganza Rottenberg y un Diyoke y Kurti 4 de hockey Son Astrada y Palma, son Winona y Salma Son Alejo, Alan Parsons, son Getzmar, Johnny Carson Rich Natasha Richardson Somos Creusa y Bruzo, Fontanet y Gattuso Ale Lerner, Caruso, Mario Anchic y Laruso Pablo Heredia y el Potro, Michael Fox suyo otro Puede ser que está Funke, Pierre Richard y Garfunkel Que el clonar no se trunque El profesor Cordova se salvo de quedar como John Bobby Todo el mundo lo sabe, parece que su chica no se la pudo cortar en realidad Porque el cuchillo era trucho Para los parecidos de TBR es muy parecida al cantante de Soul, James Brown Que Roberto Semoffe, de Saint Brown novia Profe Son Almondri y Bodi, o Andritzi y Brodi Son Naim, Juan, Cacópez, Daviche, Julio López Son Benigni y Blanco, Palminteri y Blanco No comprenden el yeite, eso es agua y aceite Warner, Adrián, Balboa, Mariscal, Figueroa Cristian Díaz, Bagdadis, Ola Lucha y Lanati Que la lista se ensanche Puerta y Ortega Sánchez Clonador no te achanche Son D'Artesi Martínez, creo estar para el Guinness Son D'Artesi Martínez, son Leami, son Ralfines Dicha dupla y Vigo, Ormond, Vino, Chisigo Perdona la inmodestia, estoy clonando a lo bestia Y tu mail no es molestia Chao vigésimo cuarta, mi país no se harta Andi, Busté, Silvina Nelly Olsón Etelvina Me encontré a Mallanco Ay, qué manchita, dice que está más blanco Esto es para morirse de arriba ¡Ay, no, 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 no ¡Bravo! ¡Bravo! Qué recuerdo, qué recuerdo Señorita maestra, qué recuerdo